Sin embargo, lo que sí nos podemos negar es que en cada país existen grupos no menos importantes de personas que están viviendo en un estado de angustia de hace varios días y que hoy día llegó a su punto clímax. Y como decíamos, tiene que ver porque la información disponible, cuando los distintos medios, y que nosotros también nos hemos hecho cargo, tratar de entender dónde está el origen, digamos, de este temor, hemos por desgracia encontrado pruebas de que muchos libros sagrados, algunos de ellos, que guían obviamente a muchas personas en el mundo entero, obviamente dan fe o parecen dar, entregar alguna prueba de que algo va a ocurrir. Sin ir más lejos, el catolicismo, no dudarlo, la religión con más seguidores en este mundo, afirma lo siguiente, por ejemplo, mira. Dice obviamente Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26. Habrá señales en el sol, en la luna, viejo, algunos podemos decir que es lo que estamos viviendo, entiéndase de tormentas solares, digamos, etcétera, etcétera, y en las estrellas en general. Hay un alineamiento, de hecho, que va a suceder un rato más. Así es. Sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas todas ellas, las naciones a causa del rugido del mar, que algunos hablan de este sonido apocalíptico. Y de las olas, porque eso es lo que parece, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Bueno, algunos católicos, seguidores, viejo, aquí yo estoy hablando que se golpea más el pecho, de esa línea. Cuando leen textos, exacto, cuando recuerdan estos textos extraídos de la Biblia, dicen, viejo todo calza. Veo este clima, que siendo que estamos, obviamente, en pleno verano, a punto de suceder, en términos de fecha de calendario, llueve, se apaga la luz en mi país, o como la que mostraste en el Zapping, como esta especie de tsunami de nubes, dijo, ¿cómo yo no puedo, cómo no voy a hacer una relación entre mi credo y las señales que estoy viendo en el clima y en el mundo entero? Y de ahí es una de las raíces importantes del miedo colectivo. Pero ¿no pasará también un poquito como lo que sucede cuando te vas a leer las cartas? O sea, te tiran el tarot y te dicen, no sé, pues tú sufriste una pérdida grande, vas a tener un viaje, tu familia, va a pasar algo, y uno empieza a asociar la historia personal con lo que te están diciendo las cartas, y ahí te empieza a hacer sentido. ¿Puede suceder algo así también con la interpretación de estos textos? Yo creo que es mucho. Mira, claramente, cuando uno vive con un radar y está pendiente de un tema, todo tiene que ver con ese tema. Sí, claro. Por desgracia... Es la asociación más directa más fácilmente. Y a cada rato, es como obsesionarse con algo y verlo en todas partes. Profecía autocumplida. Exactamente. Claro. El único problema es que cuando alguien dice, ¿sabéis qué? No hay tantos temblores, porque en realidad la gente a través de las redes sociales, hoy en día, los comunica más rápidamente. Todo se amplifica. Y veamos donde un simbólogo le dice, no, la verdad es que los temblores se han aumentado potencialmente en estos últimos dos años. Ah. Y uno dice, bueno, pero el clima siempre está raro. Y de repente una pregunta y dicen, sí, pero la verdad es que nos pilló desprevenidos, de hecho, estas tormentas y tornaos que hubo, por ejemplo, en Nueva York. Y uno dice, ah, no estábamos preparados para esto.